hola bienvenido a tu canal tic de silvana hoy en este vídeo les traigo unas blusas muy bonitas blusas 2020 espero les gusten blusas para oficina algunas son para oficina otras son para otras actividades en las cuales nosotros nos involucramos el día a día espero les guste chicas un saludito a todos y a todas mis silvanas gracias por estar pendiente de estos vídeos así de que las dejo para que disfruten estas hermosas blusas la verdad están espectacular algunas son como de gala muy lindas la verdad y están de chuparse los dedos ese es un decir chicas pero la verdad están muy bonitas las blusas siento de que no nos quedaríamos con ganas de comprar una de estas puesto que están muy bonitas así de que disfruten la y nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.